hola buenas noches soy julia buenaventura bienvenidos a mi canal nuevamente estamos con 16 semanas 16 artistas latinoamericanos siglo 20 y esta vez nos vamos con roberto mata roberto mata es uno de los pintores más importantes del siglo 20 sin duda alguna siempre llamado el último de los surrealistas y claro fue porque entró muy muy joven al surrealista roberto mata muere en 2002 y nace el 11 del 11 del 11 esto es el 11 de noviembre de 1911 una fecha cabalística de la que mata va a ser cuestión toda su vida roberto mata nace en chile que es un país poético pues el país de pablo neruda no que tenía un poder poder muy fuerte a los poetas en chile no no eran cualquier cosa es el país de vicente huidobro cuando puedan echenle un ojo al epitafio de huidobro de nicanor parra y de gabriela mistral que era como una madre mística y bastante regidora para todos y bien este es el país en que nace roberto mata que va a ser roberto sebastián mata echeburren sí y después cuando llega y le conoce a dalí y dalí le dice cómo te llamas y él ya es el larguero de nombre y dalí le dice sabes que te llamas mata y se acabó y efectivamente llamamos a mata mata hasta ahora roberto mata va a estudiar arquitectura sí y muy pronto se va de chile como sin rumbo todavía no tiene rumbo antes de irse él ha participado de las huelgas y de las rebeliones de estudiantes en chile y después presta servicio militar y le toca estar del otro lado conteniendo las rebeliones de estudiantes y eso le va a dejar un sabor amargo y una distancia con el militarismo bastante bastante fuerte bien en 1935 él se mete a la facultad de arquitectura bien al final de los años 20 1929 y en 1935 ya se ha graduado toma un barco y se va a europa está este viaje a europa es en un navío yo hay varias versiones de dónde para el navío seis meses pero digamos llega a lisboa si ahí va a llegar a donde gabriela mistral porque es la única ecoterránea que conoce entonces le toca la puerta y gabriela mistral le abre le da a pesar el muchacho sí que viene sin saber nada y lo recibe tres meses en su casa después él se enamora de ella de gabriela mistral y mata le propone matrimonio y gabriela le dice podría ser mi nieto vete le compra un pasaje y después mata llega a madrid si llega a madrid y en madrid va a estar con neruda que siempre le pedía el abrigo prestado nunca lo tomaba muy en serio pero era unos años mayor que él no muchos unos cuantos siete años mayor que él pero eso a los 20 años es bastante va a conocer a federico garcía lorca fíjense que conoce a federico garcía lorca muy poco antes de que federico sea fusilado si lo que va a causar una conmoción en toda españa en américa latina yo me acuerdo de mi padre hablando del fusilamiento de federico garcía lorca todo a mí me duele si todavía hablar de eso y en mil es mil 936 en el joven mata si que va a escribir un poema porque antes mata antes de ser pintor mata va a ser poeta y siempre esa relación entre palabra imagen la vamos a tener en sus cuadros un diálogo entre los títulos y las imágenes que a veces dan pistas sobre lo que vemos y pues a veces despistan como decía un crítico de mata después de madrid de roberto mata se va a parís sí y en parís va a comenzar a trabajar con lecobusier va a estar en el momento en que lecobusier está proponiendo todo el material este sobre racionalismo no acuérdense que lecobusier dice muy muy tajantemente arquitectura o revolución sí para qué es la arquitectura para contener la revolución y es que en 1917 habíamos tenido pues la revolución rusa entonces arquitectura o revolución la revolución puede ser contenida desde lecobusier y en ese escritorio en ese taller de arquitectos está trabajando el joven mata al mismo tiempo Federico García Lorca le ha dado una nota sí para que se le entregue a Dalí y conozca a Dalí entonces va con la con la nota conoce a Dalí y Dalí le da lo lleva donde André Bretón que es el cacique del del surrealismo acuérdense que el bretón te te miraba y te decía Julia tú eres surrealista y ya tú te volvías surrealista Frida Kahlo tú eres surrealista Wilfredo Lam tú eres surrealista y los los metía en el en el movimiento pues que era un movimiento muy muy seductor no por nada bretón va a hacer el manifiesto por un arte revolucionario independiente con el mismo trotsky y bueno acompañado de Diego Rivera entonces bien conoce a bretón dice que fue mata y le mostró todos sus dibujos así mira 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 y bretón no entendía nada pero le compró dos dibujos y le dije y le dijo tú surrealista y mata se mete entonces en el surrealismo sin tener tener que pasar ningún filtro ninguna prueba entra de una vez y bien los surrealistas si en el seno de los surrealistas cuando los surrealistas saben que él está como con Le Corbusier le dicen tú estás con Le Corbusier qué horror qué horror definitivo y claro Le Corbusier es la razón Le Corbusier es la organización de la ciudad Le Corbusier es el urbanismo que va a contener el ardor del principio del siglo XX y el surrealismo es la vanguardia si que se abre en las entreguerras si en la entreguerra y va a ser sumergirse en el inconsciente en lo irracional en el azar en la casualidad para para ver qué es qué es lo humano entonces ahí va a haber un choque y mata va a terminar rompiendo con Le Corbusier y esta relación va a ser bien interesante Le Corbusier siempre iba a las exposiciones de mata pero nunca a las inauguraciones no sea se respetaban pero estaban alejados después de la de la de la ruptura de mata por irse con los surrealistas en ese momento mata todavía no es pintor si mata está haciendo dibujos si mata está haciendo poemas pero todavía no es pintor él está preparando el pabellón de españa en la exposición internacional de parís en 1977 y en esa exposición va a estar guernica de picasso y a mata es muy chistoso porque le dicen el señor picasso no ha no ha traído el cuadro y estamos retrasados y mata se va a donde picasso le toca la puerta y le dice así sin ninguna parcimonia él no sabe quién es picasso no sabe quién es nadie y le dice que yo pues o sea dónde está dónde está la obra no se está atrasando todo el proyecto picasso describe ese encuentro como entre el maestro y el plomero no y picasso en el plomero o sea que si el tipo le está cobrando bueno y dónde está picasso le cae bien el muchacho se toman un café hablan durante unas buenas horas y picasso y el bebe como picasso está haciendo el cuadro y cuando lo llevan al pabellón mata dice que los colores no lo coloreó sí y ahí ve como un gran dibujo desplegado en este gran formato sí y eso sin duda va a impactar toda su labor como pintor la mata no se lo puede entender sin grandes formatos si ahí él se mete a pintar en óleo si ya era dibujante del arquitecto se mete a pintar en óleo y que se mete a pintar en óleo se mete a pintar el espacio si acuérdense que toda esta generación está dadaísmo surrealismo está marcada por la teoría del espacio-tiempo de Einstein si de la relatividad y ellos se quieren meter a pintar esto pintar o bien el movimiento pero mata no quiere pintar el movimiento como verdes no bajando escaleras como los futuristas sino que quiere pintar ese espacio sí y ese espacio va en grandes formatos tanto que después me adelanto pero en un cuadro del 1961 que va a ser para la Universidad Técnica de Chile le dan le dan tres metros de lienzo y mata comienza a pintar y dice otro lienzo más y entonces cuatro metros de lienzo otro lienzo más cinco metros de lienzo y estos eran ya aterrados como demonios vamos a tensar el lienzo no sé si han tensado el lienzo pero bueno no está tan fácil hasta que llega a los siete metros y ahí para sí pero estos formatos grandes sí en donde uno se puede sumergir como uno se encuentra con la pintura de mata en el espacio de la de la exposición en el espacio de la galería y como estos cuadros construyen otro espacio tiene mucho que ver con este formato en 1938 todo este grupo surrealista en donde va a estar muy presente duchamp duchamp no es surrealista nunca se deja meter por andré breton al surrealismo pero van a ser muy amigos y duchamp va a ayudar a organizar muchas exposiciones porque si algo es duchamp es asesor de colecciones privadas y gestor de exposiciones que es algo que no se han sumergido mucho a ver esas asesorías y ese lado digamos burocrático de duchamp bueno en 1938 el pintor gordon onslow alquila un castillo para que todos se vayan de vacaciones si lleva este grupo de vacaciones y hay un dato que dicen las memorias este onslow si gordon como después va a ser el hijo de mata gordo mata clark si crees que mata se había comprado un microscopio y se la pasaba viendo flores y conchitas no todo el día en el microscopio esto se va a ver en los grandes espacios de mata es como un mundo de lo microscópico extendido en el macromundo no y pues acuérdense de los herméticos lo macro es lo micro lo micro es lo macro el macro cosmos está en el micro cosmos y el micro cosmos está en el macro cosmos muy bien en 1939 están allí se está consolidando el surrealismo y comienza la guerra y duchamp le dice a mata mata váyase sí y mata se va en buena hora coge un navío con tangui y se van hasta nueva york vamos a tener la exposición artistas en el exilio miren la foto si la exposición artistas en el exilio es fantástica miren la foto porque miren el más joven es mata si mata es el primero de izquierda a derecha después sigue satkin satkin quién es acuérdense el vídeo el maestro de feliza bursti si satkin después se va a devolver a europa todos estos están en nueva york si miren después de mata está breton si andré breton que ahí va a estar después con frida después con la con tantos latinoamericanos seguimos para la primera línea a la al costado derecho está leyer si leyer es el maestro de tarsila amaral y ustedes van a ver cómo bueno todos estos esta mondrián ahí después de breton mondrián va a exponer con maría martins cuando a ella le compran todas las obras y a él no le compran nada acuérdense del vídeo y bueno están cada uno de estos es un es un personaje está chacal ahí imagínense lo que se fue de parís a nueva york imagínense estos artistas en el exilio que es lo que se fue se fue en bandeja de plata la vanguardia europea a nueva york y en nueva york que se estaba haciendo se estaba haciendo el museo de arte moderno se estaba haciendo la garrería de pierre matiz se estaba llegando en ese momento la colección de peggy guggenham 1942 va a llegar si después peggy guggenham se la lleva para otra parte no confundir con el guggenheim que es del tío de de peggy guggenham y está este espacio que ayuda a crear duchamp art of this century que va a ser una galería que mueve todo todo esto entonces fíjense en esta foto o sea fíjense lo que está llegando en nueva york está llegando toda la vanguardia europea y todos estos pintores que serían fritos por hitler y por stalin o sea no se salvan de un lado ni del otro ojo no todos ellos son surrealistas si breton intentó convencerlos a todos pero no mejor dicho la mayoría de ellos no son surrealistas son artistas en el exilio y ahí está mata con un surrealismo que es abstracto que no es un surrealismo como el de dalí no o sea tiene en los primeros cuadros de mata por ejemplo el morfología psicológica las morfologías tienen algo que ver con el trazo de dalí son amigos pero mata no va a recrear sus sueños inconscientes mata va a ser un espacio el espacio del inconsciente mata no va a ser figurativo si en el sentido de magritte o en el sentido de de dalí si mata está abriendo otra otro asunto y llega a nueva york y en nueva york va a participar entonces de estos grupos va a participar de en 1942 de la exposición surrealista que esta exposición es organizada por duchamp y ustedes ven la acuérdense de este pues yo siempre porque es la exposición papeles del surrealismo duchampas esta instalación que son estas cuerdas pasadas por todo el espacio pone unos niños a jugar fútbol y se va se va se marcha y adiós pues y mata a estar ahí si va a estar jugando ajedrez con duchamp y en este momento comienza a formar un grupo sí que es el grupo de los jóvenes de nueva york jóvenes artistas de nueva york en donde está jackson pollock y ashley gorky mata llega o sea primero por lo que está consigue ellos después por lo que está con mata y mata va pregonando el azar en sus obras de arte como sería pintar con azar llevado por el azar llevado por el automatismo y después polo va a tomar este automatismo y va a llevarlo hasta las últimas consecuencias que de chorrear pintura sobre el lienzo un lienzo de formato grande no se entiende un polo de formato chiquito si yo hago un polo que aquí es un chiste sí porque el polo que es un movimiento corporal sí y mata va a estar en todos los sábados estos muchachos neoyorquinos sí que ya está rotando la generación y fíjense que mata es el más joven del grupo entonces con los muchachos todos los sábados van a ir a la casa de mata y se va a gestar este expresionismo abstracto que después el mismo duchan va a despreciar bastante va a despreciar bastante acuérdense cuando pegui cuen en llamado champi le dice oiga mandé hacerle un cuadro polo pero le sobra estos cinco centímetros que hacemos con el cuadro y duchan le dice cortes de los cortes de los y pegui me dice de verdad los corto y ya le dice si en ese tipo de cuadros da lo mismo y lo cortan lo cortan y bueno no sabemos dónde quedó el pedazo del polo cortado por duchan ahí lo encontraron cuánto costaría eso entonces está está metido en toda la vanguardia y hay otra cosa mata sabe hablar inglés muy bien se va a hablar inglés fluente y no es no eso no es poco no saben hablar inglés los otros entonces va a ser va a ser de puente puente generacional y puente con la lengua sí con el manejo del inglés mata entonces va a estar como bisagra entre estas generaciones y miren las obras no las obras hay unas obras de mata de este periodo 1941 invasión nocturna no nuevamente como parece hecha sin computador si uno no sabe exactamente que hay y es como un juego si en el espacio en donde provoca siempre sumergirse explicar un mata es casi imposible esto es 1944 el onix de electra fíjense el arquitecto siempre que yo veo a mata digo bueno hay un arquitecto ahí como se como como construye el espacio para disolverlo este no de 1944 la revolución de los contrarios siempre con unos títulos poéticos mata bueno se presentaba ya dije como poeta sí como pintor y poeta sí y este el vértigo de eros dos metros por dos cincuenta y fíjense entonces en la en esto nocturno el vértigo de eros yo no sé si le da a uno una una pista sobre lo que lo que es esto pero de nuevo un espacio que tiene alguna perspectiva y se disuelve se disuelve en en una en unos colores sí que mata va 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 colocando sin una gran acentuación de la pincelada sino bien diluido pero con unos unos tonos que que llevan sí que lo llevan como a meterse a uno en el cuadro en este tiempo a mediados de la década de los 40 comienzan a aparecer figuras no entonces tenemos el poeta que es muy raro en mata miren este este cuadro amarillo con con este rosado sí y este personaje que está con un arma y fíjense que el arma tiene una cerradura lo cerrado la cerradura es por es lo que recibe el arma es lo que expulsa entonces fíjense la contradicción en los términos que hay aquí y bueno estos 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 cuadros con esta luminosidad con este color no la paleta de mata el color de mata el formato de mata y este dibujo de mata que viene del plano arquitectónico entonces está allí en esta nueva york en esta nueva york está hirviendo sí de ideas de artistas de exposiciones de galerías de colecciones formándose sí y en 1948 su amigo gorky se suicida si él va tejiendo un nexo con él lo va convenciendo de que se mete en el azar también gorky lo va viendo pero los dos se vuelven muy amigos y gorky se suicida y mata se ha tenido un rollo con la mujer de gorky sí ahora le hacen un juicio andrea bretón se pone muy bravo con mata al saber que ha tenido un rollo con la mujer de gorky y que gorky se ha suicidado y andrea bretón le hace un juicio y lo acusa de un crimen moral y lo expulsan del surrealismo le quitan el saludo a roberto mata y lo lo anulan sí es muy muy duro para mata sí mata se había metido con la mujer de gorky y mata era muy buen mozo sí en este tiempo también es hace hace unos años ha tenido a gordo mata clark y abatan que son dos gemelos que después no tienen en una no es bonito lo que pasa allí y acuérdense que roberto mata los abandona prácticamente sí mi tesis de doctorado fue sobre gordo mata clark gordo mata clark también estudió arquitectura pero pues en nueva york y bien está el suicidio de gorky y pues gorky se suicida lo acusan a mata pero acuérdense que o sea por favor gorky estuve averiguando tenía cáncer hacía un mes un par de meses se había quemado su estudio y después sufrió un accidente tal que le inmovilizó toda la mano con que pintaba entonces no sé pero no sé hasta qué punto estos juicios sean sean justos no sé hasta qué punto juzgar a una persona pueda ser hecho por un grupo que no le concierne eso no sé hasta qué punto sea éticamente correcto juzgar el único que no le deja hablar a mata es duchamp no duchamp dice no creo en ese juicio ustedes verán pero yo no le dejo de hablar a roberto mata y esto es bastante importante para mata pero de cualquier forma mata se va de parís y termina ese periodo en donde él ya es mata o sea en ese periodo mata se vuelve mata y mata ya es la bisagra entre la generación que viene de europa y la generación del expresionismo abstracto que va a tra que va a llevarse la vanguardia hacia nueva york este espacio de mata ahí pues va a dar en las colecciones de chicago en las colecciones del moma de nueva york hay matas por supuesto y después mata va a irse a parís después le interesa volver a chile vuelve a hacer el cuadro que les dije que es este cuadro gigantesco de los de los siete metros en la universidad técnica que se llama vivir enfrentando las flechas desde 10 años antes que allende bien 1972 ojo con los desarrolladores fíjense como escribe al final el título y como esto es una nave espacial es una que es que es esa ese satélite que es ese hiperespacio ultraespacio que está construyendo roberto mata en este en este cuadro les muestro esta cápsula si roberto mata yo siempre digo bueno les he dicho mil veces que uno se lo roba cada sumergirse y miren esta instalación en donde el mata lo lo rodea uno por todos los lados no al final digamos al final no porque roberto mata va a morir en 2002 pero cuando gana salvadora allende que es una una belleza porque entra un una propuesta comunista una propuesta izquierda una propuesta de no darle todo al capital semejante poder al capital entra por vía democrática entra por las urnas y no por una revolución sangrienta entonces desde la revolución cubana hasta 1900 hasta que entra salvadora allende va a haber una energía no américa latina va a ser como la que marca la batuta del mundo y claro van a entrar las dictaduras va a entrar pinochet y va a acabar con todo esto pero antes de que entre pinochet cuando sube salvadora allende llaman a mario pedrosa mario pedrosa es el intelectual más importante de brasil del siglo 20 en cuestión de artes plásticas y política si llaman a mario pedrosa mario pedrosa va a ser el comisario del del museo de la solidaridad si hacen el museo de la solidaridad conservadora allende miro les manda cuadros picasso les manda cuadros todos les mandando padre claro mata manda su cuadro y va también a construir esa utopía que nos quitaron de forma absolutamente injusta y asquerosa y ahora el pueblo chileno está está volviendo a levantarse si ya pues está es el es el motor de todo esto que está pasando de este levantamiento contra contra la corrupción contra este capital que tenemos en toda américa latina bien mata regala este cuadro hagamos la guerrilla interior para parir al hombre nuevo otra vez gigante y lo recibe mario pedrosa muy feliz barba vamos a tener otros matas en este museo y bueno con este con este cuadro terminó con esta donación al museo de la solidaridad que lo volvieron a abrir hace poco mostrando una nueva luz para américa latina y este poema de mata recado para los militares latinoamericanos degenerados generales que por lo general generan puras degeneraciones entonces bien este es roberto mata y nos vemos en la próxima gracias